Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Estoy hoy muy contenta porque finalmente vamos a estar haciendo la revisión del segundo episodio de RuPaul's Drag Race en la temporada 12. Después de tanta polémica, pues al fin pudimos disfrutar de la segunda premiere que estuvo espectacular. Si no se quieren perder los detalles, entonces acompáñenme porque en este video vamos a tirarnos a fondo, estilo clavado para conocer los pormenores. Quiero recordarles por favor suscribirse si aún no lo han hecho, activen la campana de notificaciones, comenten siempre, contesto, también compartes, regalame un like. Si eres nuevo, pasando por acá, hola, ¿cómo estás? Me nombre es Anika Leclerc y soy la reina del drama de Drag Race en Latinoamérica. El único canal hispano, mi amor, donde te vas a enterar de todo. Si ves otro, empújalo que es de cartón. Ya comenzamos. Antes de comenzar con esta revisión, voy a hacer una nota aclaratoria. He decidido después de leer varios posts, así como también algunos statements que han hecho personas que trabajaron súper de cerca con Sherry Pye, preparándole el paquete para todo lo que ella presentó en esta temporada, que tanto los estilistas como diseñadores y todo aquel que trabajó arduamente para que ella llevara un paquete de senta a la competencia, pues de cierta manera reconocen también que nosotros le paguemos respeto por el buen trabajo que hicieron encima del talento de que tiene ella como personaje independientemente de todo el mal que haya podido causar a sus víctimas. Por eso he decidido que no voy a tocar a Sherry Pye en estas revisiones, en todo lo que se refiere a temas ya de drama, de world room, de conversaciones que ella tenga, pero sí voy a hacer mis opiniones, mis calificaciones en lo que es su desempeño como personaje. El personaje sí será evaluado, pero ya todo lo que tenga que ver con Joy o como se llame, pues aquí no se le va a dar ningún tipo de cobertura. Y esto es más que nada por respeto sobre todo a los diseñadores que tan arduamente trabajaron en las confesiones del paquete de Sherry Pye para esta temporada 12, que la comunidad ha estado de verdad brindándole muchísimo apoyo, ya que ellos contaban con que su trabajo pudiera darse a conocer en la temporada y así pudieran tener nuevos pedidos y nuevos clientes. Así que todos merecen una oportunidad y al final del día nadie es culpable de las cochinadas que hizo Sherry Pye. Una vez aclarado esto, pues entonces nos vamos con el world room. Y tengo que decirles que la primerita en entrar, que fue Roken Sakura, Sakura. Bueno, Roken tengo que decirles que quiero que ustedes me dejen saber en los comentarios, pero al menos para mí, mi amor, esa ha sido yo creo la entrada más épica marica en la historia de RuPaul's Drag Race. Estuvo tan cómica su frase, lo que dijo, las revolcadas que se dio, como le hizo la seña a RuPaul. De verdad chicos, esto se los digo de todo corazón, no es porque tenga favoritismo alguno, pero creo que de todos los entrings que ha habido en la historia de RuPaul's Drag Race, Roken Sakura pudiera perfectamente convertirse en el más espectacular de todos. Así, bueno, pues ya fueron entrando las otras. Siento que hubo un poquito pues como que de decadencia en lo que son las frases de golpe para entrar, que muchas veces pues a la gente, incluso hasta las marcas de por vida, es como que este año no se preocuparon mucho, pues como que buscar esa buena frase de punch, de golpe. Aún así, bueno, de todas maneras las entradas estuvieron bastante bien. Me gustó muchísimo Jan, estaba pues como que muy mujer, muy deportiva. Seiden es una cosa que no sé, es como que, ay no sé, no me disgustó, pero tampoco fue como que me la disfruté. Sherry, pues bueno, el outfit literalmente era un pastel, creo que era muy campy, muy cursi, muy a lo que obviamente su personaje representa. Por la parte de Dahlia, tengo que decir que la verdad su atuando estaba muy bonito, muy bien elaborado, muy bien pensado, algo totalmente diferente. El hecho de trabajar piedras preciosas con literalmente tela de denim, de jean, creo que fue de verdad una mezcla que le funcionó muy bien al punto de que creo que de todos los entrance look, el de ella fue para mí el más bonito. Jada también me gustó porque si bien creo que fue como que, digamos que quizás no el atuendo que a mí me hubiera gustado para que ella entrara al world room, sí tengo que reconocer que por lo menos, al menos como cubana, como latina, como caribeña, sí me gustó al menos el diseño de su vestuario porque me dio esa referencia a tropicana, acabare, acabaretera, mujer de rumba, de cajón, de solar, de verdad que lo que fue el diseño sí me encantó, aunque no sé si hubiera sido el look más adecuado para hacer el entrance al world room, pero bueno, choices, hay que respetárselo de todas formas, aún así no creo que nadie lo hizo mal, todas se veían bastante bien. Luego pues entonces como ustedes saben, al igual que en el capítulo anterior, tuvieron que hacer el runway una vez más para el spring y el otoño, el fall y el spring que es la primavera, y bueno, tengo que decir que de verdad, súper espectacular, este año, yo no sé si es por esto que hicieron de dividirlas en dos grupos como sucedió en la temporada 6, pero es que no sé si, pero te lo juro marica, yo siento como que es como que todas son perras, yo siento que nadie está de relleno, yo siento que nadie ha ido para estar ahí esperando a que le den la patada por el trasero, creo que todo el mundo trajo este año un buen plato a la mesa, si saben lo que les quiero decir, a lo mejor también es por esto mismo, de que como le estamos conociendo más a fondo, que no es como entran en el primer capítulo así, todas de golpe y uno a veces se van dos o tres y uno ni las llegó siquiera a recordarse como se llamaban, so si de verdad aplaudo mucho que se haya recuperado este formato de hacer dos premier, de hecho me encantaría que en el futuro, para las próximas temporadas, ya sea un, digamos que estilo que se quede para abrir cada año, que en cada temporada que inicie hagan dos premier, que las dividan en dos grupos, porque creo que de verdad funciona muchísimo. Y bueno, como les decía, de verdad que estas chicas me gustaron tanto como el primer grupo, todas tienen lo suyo, lo único que siento mal por ellas es que no pudieron conocer a Nicki Minaj, pero bueno, pasando al runway, que les puedo decir chicos, todas se veían espectaculares, mi favorita fue Roken Sakura y también me gustó muchísimo Dahlia Singh, aunque no me la trago, aunque no la ruedo, tengo que reconocer que la chiquita en moda, si tiene una maestría, de verdad que se veía mi amor, dueña de todo, mujer, poderosa, adinerada, millonaria, con cuatro casas, mansión, perro, gato, marido, y una cuenta en el banco que supera el millón de dólares. Mis, diría que menos favoritas, fueron en esta categoría, la Seiden, porque de verdad que, no sé, es como que, ay, lo hallé como que muy pobre, me gustó el concepto, de que fuera como una especie de girasol, pero es como que estaban un poquitín mal ejecutados, y el otro que no me gustó tampoco fue el de Jada, porque siento de que el New Illusion, es como que de verdad no hacía mucho sentido, también el corte del vestido, normalmente cuando tú vas a hacer estos New Illusions, o vas a hacer una transparencia, tú tratas de buscar que las curvas salgan hacia afuera, no que se vayan hacia adentro, porque es como que corta el cuerpo, es como que rompe con esa simetría, y de verdad que el vestido también, el estampado que utilizo, o sea, si bien era muy referente a primavera, había algo que me chocaba, lo sentí como que traje de ir al banco a cobrar la chequera, no sé si me entienden, por el resto, muy bien, nada así como que de wow, pero en la categoría de fall, si fue donde ya todo el mundo pues como que levantó un poquitico más el nivel, la vara, Dahlia Sin de nuevo me vuelvo a dejar con la boca perramenta abierta, ahí fue cuando se me cayó el diente de nuevo, el de la empanada, bueno, se me volvió a caer cuando vi a Dahlia porque morí, Rockin Sakura me gustó muchísimo, pero siento que había en algunas partes, sobre todo en lo que era la cintura y cadera, como que el vestido se le veía ancho, a lo mejor son ideas mías, y bueno, pues por la parte del resto de las chicas, muy salvadas, muy bien, en esta categoría, ya si Jada es como que mejoró, se vio un poco más cara, más lujosa, más runway, la que menos me gustó nuevamente, Saren, aquello fue peor, incluso que la entrega que hizo en primavera, aquello no había por donde de verdad salvarlo, pero vuelvo y repito, estuvo bien, el arte es arte y como arte es subjetivo y la moda, lo mismo puede, o sea, va por temporadas, va por estilos, va por preferencias, lo que a mí me puede parecer bonito, a ustedes les puede parecer un asco y viceversa, pero para mi gusto, creo que Saren fue la peor, pero aún así, en general, en grupo, a nivel macro, creo que todas, en ambas categorías, primavera y otoño, hicieron bastante bien. Llega entonces el momento de preparar el número musical, a pesar de que la canción iba muy lenta en comparación con lo que nos brindó el equipo que salió en el primer episodio, era de verdad una competencia muy poco justa, porque si ustedes recuerdan, el equipo número uno hizo esta canción bien arriba, bien perrona, bien upbeat, entonces les ponen un freaking fussy al segundo equipo, creo que no fue nada justo, pero aún así lo defendieron bastante bien, una vez más que en los preparativos, en los ensayos, como siempre la producción nos quiere vender este gran drama, es como que haciendo, tú sabes, como que sacando leña del árbol caído, creo que de verdad estaban muy sincronizadas, muy emparejadas, la coreografía, no sé de verdad si les costó trabajo montarla o no, pero al menos el resultado final quedó bastante limpia, la canción no llegó a aburrir, ¿por qué? porque era teatro marica, era teatro, cantaban, pero a la vez era un canto actuado, y las expresiones, aquí fue donde Seiden para mí, de verdad como que se lució su lipsync, de hecho yo creo que fue el mejor de todas, me encantó también Rockin Sakura, creo que fue la que más destacó del grupo, aunque quisieron tirarla un poco como que debajo de la guagua, de todas formas yo siento de que ella fue la más versátil en el número musical, cantó bien, fue cómica, hizo lo que nadie, y creo que en general fue la que abarcó más en el mismo número, pero como grupo todas se vieron espectaculares, ¿quién me dejó con la boca abierta? vuelvo y repito, Rockin Sakura, y también Jan me gustó mucho, porque sobre todo mi amor, esas notas con las que ella alcanzó ahí en el performance, de verdad que yo me quedé que mira, que fue una cosa que mi peluca voló a 7 kilómetros de distancia, fue a dar la peluca, cayó en casa el carajo la peluca mía, porque de verdad que tiene una voz hermosa, y de verdad que estoy muy feliz de que haya tenido la oportunidad de dejarnos ya saber ese súper talento que tiene desde la primera vez que la vemos en pantalla, en general me gustó, sí siento que a lo mejor las pone un poco por debajo, comparándolas con el equipo anterior, pero aún así también creo que no es como que muy justo irnos tan a la yugular criticando, porque eran dos estilos diferentes, dos propuestas diferentes, y lo importante es que al final del día quedó limpia, quedó bien, quedó bonita, quedó muy artística, muy de teatro musical, yo pagaría marica por ir a ver eso en un teatro, te lo juro de todo corazón, en cuanto al luz de la vieja, esta semana se veía muy perra, muy ella, muy mujeres, de hecho felicidades a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, y a las que nos sentimos también mi amor, porque no tenemos un toto físico, pero si lo tenemos de verdad ahí, como que en espíritu, entonces, de verdad que me dio muchas referencias, de hecho RuPaul al look de Cristina Aguilera, en los premios MTV del 2003, que llegó con aquel perro vestido harto en plumas, con la diferencia que el de Cristina era rosado, RuPaul lo hizo en color verde neón, o verde no sé qué, pero era un verde, y de verdad que bueno, la vieja espectacular, amé el jurado invitado que llevaron, sobre todo a Robin, Robin que para mí yo la amo, para los que no saben, Robin es la cantante de Dancing on My Own, el tema icónico, al cual se le hizo lip-sync en el All Stars 1, entre Raven y Jujube, que ha sido de verdad, yo creo que uno de los más icónicos en la competencia, y que me dicen ustedes de la canción, en esta ocasión de la que llevaron Call Your Girlfriend, Dios mío, Robin, fíjate que mira marica, te lo juro de todo corazón, desde que el capítulo salió, yo no paro de escuchar a Robin, he de verdad que pirateado toda su música, descargado sus videos, porque si siempre la respeté y la amé, mi amor, creo que ahora sí ya es cuando ya yo, mi chocha, se la pongo en un plato para que se la coma, en el desayuno, la amo, la amo, la amo, entonces bueno, en el tema este ya, del grupo, pues vuelvo y repito, súper bien, todo, felicidades, me encantó, qué lindo, ah, qué bello, y llegamos entonces a la categoría del runway, que fue tool, mi pieza de tool, que estoy utilizando hoy para estar a la par, pero bueno, en la categoría del runway, de verdad que, wow, todo el mundo hizo súper bien, cuando Zayden salió, yo dije, Dios mío, esta niña, ella quiere ser Spooky, quiere ser lo que sea, pero qué preciosa, qué precisa, qué exacta se ve, su maquillaje es muy único, pero limpio, impecable, el pelo muy arreglado, muy bonito, el vestidito estaba súper lindo, bien trabajado, bien entallado, le quedaba de verdad, de ensueño, por otra parte, en el caso de Dahlia, fue una cosa más como que ochentera, entre el cabello, el maquillaje y el look, fue una onda más como underground, siento que a lo mejor fue, en cuanto a complejidad, el atuendo que menos costó fabricar, eso fácilmente lo puede hacer una persona, en unos 15 minutos, pero bueno, ella lo supo vender bien, aunque vuelvo y repito, en general, de todas, creo que era probablemente, como que el que más pobre se veía, pero aún así, estaba muy bonita, se vio muy perra, la Dahlia, no me la trago, pero al César, lo que es del César, por otra parte, en el caso de Rocken Sakura, una vez más, que ahí sí ya mi amor, mi chocha cayó, encharcada al piso, vinieron los gatos, y la mieron, mis secreciones, tengo que decirte, que fue increíble mi amor, mira, cuando yo, hablo de drag, eso es lo que yo quiero ver, cuando yo voy, a un concurso, a un pageant, cuando yo estoy en un show, cuando yo veo, RuPaul's Drag Race, eso es lo que yo quiero ver, porque marica, eso es el drag, exagerar a la mujer, obviamente, enalteciéndola, pero todo, llevándola, a las 10 veces, más intenso, de como fuera, en vida real, si te dicen tul, marica, métete tul, hasta en el ojo del orto, y entonces, a mí, particularmente, me parece, que la que mejor cumplió, y se veía aún así, espectacular, fue Rock'n Sakura, en el caso de Yeida, me encantó, parecían literalmente, estas muñequitas, de papel, que uno metía, en la punta de los cakes, en Cuba, yo no sé si habrá algún cubano, mirándome, no sé si recordarán, en Cuba, en los cakes, de cumpleaños, en las tortas, tú sabes, en los bizcochos, ahí, pues prendían la cuquita, pa, la muñeca de papel, con un vestido así, en esta misma historia, ese mismo estilo, ese mismo corte, bueno, esa referencia, me dio Yeida, se veía de millones, esos hombros de ella, que me los regalen, mi amor, ella está, ella es una mujer, yo no dudaría, de que ella, a lo mejor, quizás, quien quiten, en futuras transiciones, porque ya su cuerpo, mi vida, está preparado, ella es una mujer, mi amor, en el caso, de Jam, pues fue muy inteligente, ella dijo, que voy a dar tool, voy a, a clasificar, en la categoría, pero no me voy a ir, con lo típico, que va a traer, todo el mundo, se hizo este traje, como que de constructor, de los viales, y entonces, de verdad, que fue espectacular, porque al final, era tool, la tera era tool, pero no era el típico, traje que uno, esperaba, encima de eso, como la palabra, tool, t-u-l-l-e, suena, similar, fonéticamente, a tool, que es t-o-o-l, que significa herramienta, pues ella, pues también jugó, con salir, tú sabes, como con esta pinza, y bla, 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 que para aquí, que para allá, o sea, muy inteligente, su runway, en el caso, de Sherry Pie, muy cursi, muy campi, creo que fue, de verdad, algo, que si fue, inteligentico, por lo menos, tuvo un concepto, porque supuestamente, era como una especie, de nube, con lluvia, pero, el traje, como que se parecía, un poco, al que utilizó, D-Tals, en una de las temporadas, en la que ella estuvo, y también, no sé, creo que también, al mismo estilo, de Dahlia, fue como que se me quedó, debiendo, un poco, bueno, en general, mis amores, yo estoy, de acuerdo, con ese top 2, que hubo, que fuera, Sherry, y Jada, para nada, en lo absoluto, yo siento, de que, Sherry Pie, no merecía, estar ahí, en ese top 2, para mí, que me de verdad, les pido, no vengan por mi cabeza, perdónenme, pero yo siento, te lo digo, marica, de que el top 2, debió, haber sido, Jada, y debió, haber sido, Broken Sakura, Jen Lipson, que lo hubiera ganado, la más perra, la que tenía que ganar, por providencia, porque así, Dios lo quería, pero ese top 2, mi amor, de la semana, debió, haber sido, Jada, y debió, haber sido, Broken Sakura, porque, fíjense ustedes, que, Broken Sakura, en el runway, del mini challenge, hizo espectacular, en las dos salidas, en el número musical, ella destacó muchísimo, además, era la directora, del grupo, o sea, que también, el éxito, del número musical, iba a caer, en parte, sobre, lo que era, pues, su reconocimiento, por haber logrado, con éxito, llevar a cabo, el número, más encima, su ya participación, individual, que fue muy buena, el runway, de ella, fue un sueño, entonces, a mí, no me cabe en la cabeza, como ella no pudo ser, el top 2, de la semana, Sherry Pye, su runway, ok, estuvieron decentes, pero nada, del otro mundo, en el número musical, hizo ok, y su pasarela, de tool, creo que fue una de las más pobres, y le dan, el top 2, por favor, hay que tener la cara, de concreto, pero bueno, esto es normal, ya que suceda, en RuPaul's Drag Race, así que para mí, Rock'n Sakura, lo digo oficialmente, fue, robada, pero regresando, a lo que pasó, a la realidad, entonces, quedó, la acosadora, con, la perra, y bueno, se tuvieron que ir, a luchar, 5 mil dólares, con la canción, de Call Your Girlfriend, de verdad, mi vida, que mira, te voy a decir, ese lip sync, estuvo impecable, las dos se lucieron, las dos hicieron, un trabajo espectacular, cada quien a su forma, cada quien, en su mejor, digamos, como que, en su mejor estilo, como que, sintiéndose más cómoda, según lo que hacen, como artistas, por una parte, la Pai, estaba mi amor, que con esa boca, se ganaba, a todo el mundo, la intención, la suavidad, la gesticulación, ella te vendía, yo sentía dolor, de verla, a ella, doblando la canción, por la parte, de Jada, me gustó, porque, incluyó mucho, no dejó, de que, Sherry Pai, la pagara, en ningún momento, supo dar drama, supo dar sentimiento, supo hacer un split, no muy bien logrado, porque, la, eh, cuando hizo el split, la pierna que queda, hacia la parte de atrás, no quedó, totalmente, estirada, estaba como que, mal flexionada, ella parece, que a lo mejor, no es como que, una bailarina fuerte, de hecho, creo que ya lo dijo, pero bueno, hizo el intento, al menos, se revolcó, se tiró, y también fue cómica, y, o sea, de verdad que chicos, fue súper épico, creo que este lip sync, de hecho, le gana, al que tuvimos, el de Star Chips, en la semana anterior, y bueno, pues ganó Jada, con lo que estoy, totalmente de acuerdo, siento de que ella, si fue en general, la que mejor vendió, el número, y bueno, Robin quedó, muy orgullosa, de verdad que se le hizo, justicia, de tenerla ahí, y de verdad que le entregaron, un lip sync, pues digno, de aplausos, de un standing ovation, de ponerse de pie, y mi amor, aplaudir a manos llenas, en general, que les puedo decir chicos, fue, un capítulo, muy bueno, todavía yo no me creo, que estemos empezando, la temporada, y estén haciendo ya, cosas que normalmente, se hace súper entrada, el season, así que, no sé de verdad, qué va a pasar, en los próximos episodios, porque es que están de verdad, mi amor, que este año, se han tirado, con todo, me ha encantado, esta premiere, tanto, o más, que la primera, así que de verdad, sigo muy feliz, hasta ahora, pero lo que si me viene ya, a molestar, un poquitico, y es la espinita, que me queda, en la garganta, atravesada, de este episodio, es que vuelvo, y repito, Rock'n Sakura, quedó, robada, así que, espero que les haya gustado, esta revisión, hablando de Rock'n Sakura, quiero también, acotar, muy rapidito, como ella compartió, en el War Room, mientras se preparaban, este momento, tan sentimental, marica, que las lágrimas, me las bebí, donde ella confesó, de que el hecho, por el que ella, estuvo un poco callada, era porque ella, tiene como que, demasiado miedo, de tomar responsabilidades, como dirigir, o estar al frente, de un grupo, o algo, porque eso es como que, le detona, digamos que, muchos recuerdos, de su infancia, cuando su madre, que era adicta, a las drogas, culpaba a ella, y al resto, de sus hijos, pues como que, por culpa de ellos, es que ella, hacía drogas, y por eso es que, ella estaba, en la situación, en la que estaba, y obviamente, eso es algo, que por supuesto, a un niño, lo va a marcar, de por vida, eso fue un momento, de verdad, muy triste, yo de verdad, me llegó, se me salió la lágrima, es creo, muy importante, que se muestre, en la televisión, y porque todo, en general, al final del día, fue que se vio, que de verdad, venía del corazón, era genuino, marica, y eso me encantó, en general, a este episodio, le doy un 9 de 10, lo amé, lo amé, lo amé, déjame saber, tú que piensas, recuerda visitar, mi tienda, anicalecler.com, donde tengo disponible, mi colección exclusiva, hoy estoy utilizando, las pestañas, y bueno, pues entonces, ahí también pueden encontrar, millones de artículos más, para los que necesitan, hacer drag, no son míos, no son de mi colección, pero igual, ahí los tengo para ustedes, por si necesitan algo, pues vayan y visiten, síganme en Twitter, Instagram, Facebook, en todos los lugares, soy la misma perra, Anicalecler, los amo con toda la vida, y nos estamos viendo, muy pronto, en un nuevo video, hasta más, ver con Pai, chao, Chau.